Me niego a hacer esto, no tiene sentido Vamos Black, tienes que hacerlo, es parte del plan Tus planes siempre son una tontería ¿Qué te pasa? Mis planes son gov, dignos de una diosa No pienso rebajarme a esto, yo soy un dios, así que ni creas que... Ah sí señor dios, ¿quién fue el que se buscó terminar así? Ahora cállate y ponte esto, se nos va a pasar la hora ¡No! ¡Aqua! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes bruta! ¡Ay no me digas bruta! Está bien, vamos Venimos por sillas Para segundo B Venimos por sillas Necesitamos por sillas Necesitamos por sillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El señor vengo de un anime donde todos vuelan y los poderes están bien rotos desde la saga de Freezer! ¡No empieces a hablar así que sabes que no te entiendo nada! ¡Ya súbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué extraño! Hoy todo está demasiado... tranquilo Cielos Parece que quedó traumada con lo que pasó Bueno, por lo menos así no está de escandalosa Pero me siento mal por ella No soporto verla así ¡Listo! Asunto resuelto ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy muy lastimada? ¿Lastimada? ¡Te atrapé antes de que te golpearas contra el suelo! ¡Hieriste mis sentimientos! ¿Y eso qué importa? ¡Oh! ¿Por qué dices eso? ¿Quién te ayudó para que te diéramos una réplica de esas habitaciones de gravedad aumentada? Si no fuera por mí Si no fuera por ti, no tendría que soportar todo esto ¡Pero estarías muerto! Es más, hubiera sido borrado ¡Eso sería mejor que soportarte, tonta! ¡Oh! ¡Y eres a lo peor! ¿Cómo puedes decirme eso? ¡Ah! ¡Qué escandalosa eres! ¡Cállate ya! ¡Quítate! Me quiero dar un baño Además, después de lo que te pasó, también deberías darte uno Lo que hice fue darte ropa seca, no haciarte ¡No seas cochina! ¡Cállate! ¡No pasó nada! Entonces, si no pasó nada, ya deja de estar de dramática ¡Yo no soy dramática! Como quieras, entonces ya quítate ¡No! ¡No me dejes hablando solo! ¡Bájate, loca! ¡Estás sucia! ¡Y tú, apestoso! Bueno, supongo que prepararé la cena Te perdonaré Solo porque tú vas a cocinar y lo haces muy bien ¡Dragón Zuba! ¡Aqua! ¡Ya está lista la cena! ¡Giii! ¡A cenar! ¡Chch! ¡Chch! ¡Lávate las manos antes! ¡No seas sucia! ¡Levite las minicintis! ¡Sí, papi! ¡Mmm! Y no vayas a purificar el té, ni el jugo, ni el café, idiota Nunca entenderé cómo diablos purificas los líquidos sin darte cuenta, menos tu alcohol Además, ya va siendo hora de que te pongas a cocinar tú también ¡Yo te dije que esos fueron accidentes! Además, yo soy una diosa, no voy a cocinar para nadie Y por si fuera poco, te juro cada vez que te lastimas entrenando Así que ayudo haciendo que ahorremos mucho en medicinas Es normal que tú seas el encargado de cocinar Yo no te pido que me cures Y siempre es culpa tuya que salga lastimado ¡Listo! Aquí tienes tu propia habitación de entrenamiento con gravedad aumentada Para compensarte que haya empeñado tu anillo del tiempo sin avisarte la vez pasada Vaya, por fin haces algo bien Al menos así podré mantenerme en forma ¡Uy! ¡Qué bonito botón! ¡Me pregunto qué hará! ¿Ahora qué hiciste, bruta? ¡Yo presionar botón! ¿Botón? ¿Encendiste la máquina, idiota? Será mejor que apague esto ¡Se está poniendo pesado! ¡Idiota! ¡Devuélveme mi fuerza! ¡Yo no poder! ¡Dolor! Pero bueno, ya basta Prefiero cocinar yo a dejar que hagas un desastre en la cocina Anda, cómetelo Te perdono solo porque cocinas muy bien Tengo millones de años de existencia Es natural que con mi experiencia me resulte muy fácil hacer las cosas ¿Qué no conoces los modales, mujer? ¡Mujer! Nada Con suerte te ahogarás y dejaré de sufrir tu compañía ¡Estuvo delicioso! Bueno, ahora tenemos que guardar la libreta Creo que podremos llevárnosla también Puedo destruirla O si quieres, ella la da igual Sí Y para que no se te pierda ¡Ya le escribí tu nombre! Sí, como sea Espera, ¿que hiciste qué cosa? Sí, mira Aquí está tu nombre ¡Eres una idiota! ¡No se supone que eso está hecho para matar! La verdad es que no sé inglés Así que no le entiendo a las instrucciones No te preocupes, Black No creo que pase nada Por un momento me asustó Menos mal que es una idiota Escribió mal mi nombre Y no sabe inglés Hola, Peter No, no Maldita Cancha Termínate ya Aqua ¡Eres una idiota! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mi casa! ¡Debemos corregir este final tan malo! ¿Aqua? ¿Se te olvidó maquillarte hoy? No soy Aqua Y los Shinigamis no nos maquillamos, Black Ah, ya veo Me lo imaginaba diferente ¡Black! ¡Se metió a tropear el lagarto maligno! ¿Ah? ¿Qué dices? ¡Ay, estás malvada criatura! No te preocupes, Black Yo te salvaré ¿Aqua? Espera ¡Detente! ¿Qué vas a hacer? ¡Exorcismo sagrado! ¡Aaaaaaah! ¡Ja! Y una vez más La grandiosa diosa Ha salvado el día ¿O la noche? Puedes agradecérmelo Invitándome a cenar A un lugar muy caro, Black ¡Aqua! Espera, Black ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no te han enseñado Primero a preguntar Y luego a atacar, tonta? ¡Ay! ¿Por qué me pegaste? ¡Me dolía mucho! ¡Vas a ver, Black! ¡Te voy a hacer un hilo en Twitter! Cielos, 3 de la mañana Hora de subir un video ¿Se puede saber quiénes son ustedes? ¿Y por qué están en mi puerta a las 3 de la mañana? Buenos días, señor Los vecinos reportaron una disputa de parejas en este recinto Así que vinimos a investigar Y... ¿Llegaron en menos de 3 minutos? Hubiéramos tardado más Pero le hicieron un hilo en Twitter Y con eso sí que no se jode Tenemos que aparentar que somos eficientes O nos volverán a quitar el presupuesto para el agua del baño Así que si es tan amable Por favor, tírese al piso Mientras lo golpeamos Y llevamos preso Ignorando por completo Su derecho de ser tratado como un ser humano Oh, claro Veamos Aquí están mis brazos ¡Un momento! ¿En serio se trago eso? ¿Lo ves, Juan Ignacio? A veces la violencia no es la respuesta La vamos a usar de todos modos Pero se entiende Ah, cierto Acabo de recordar que yo no soy un humano Así que... Odio este trabajo Espera, corta, corta Esa música tiene copyright Y nos van a desmonetizar el video ¿Copyright? ¿Música? ¿Entonces tú también sabes que todo esto es para un misero video de YouTube Hecho por algún imbécil en el sótano de su mamá? Sí Increíble Al fin no estoy solo en este mundo tan absurdo Ay, no Otro tipo que habla igual de raro que agua Lo siento, Black Pero esta vez te pasaste de la raya No dejaré que uses tus poderes Espera, bruta No me digas, bruta Oye, ¿no tienes algo de comer? ¿Estás loco? ¿Qué no ves el problema en el que me metiste? Señor, deje de hablar solo o usaré de nuevo la picana eléctrica ¿Qué? ¿No lo están viendo? ¡Aquí está! ¡El maldito no me ha dejado de seguir! Ah, señorita, ¿con quién está hablando? No tengo idea Así actúa siempre Temo por mi seguridad Llega borracho Y yo tengo que trabajar todo el día No te doy otra nomás porque me están llevando preso Señor, usted está loco Deje de hablar solo y golpear mujeres Justo como lo planeé Dragonzuba Ya en serio, páguenme mis líneas Esto tiene que ser lo más estúpido que he grabado en toda mi vida Y he grabado boludeces en mi vida ¿Qué haces? Estoy viendo, Kamitub ¿Ya viste las tonterías que están haciendo en Dragon Ball Heroes? ¿Dragon Ball K? Oye, ¿qué es eso que trae puesto? Power-ups, demasiado randoms Ya no saben qué inventar Ese objeto se ve útil Podría convencer a esta tonta para que lo replique Acabo de recordar que el viernes es mi cumpleaños Número 27.431.984 Siempre quise una de esas Nunca tuve algo así Ojalá estas palabras llegaran a los oídos de alguna gran y bella diosa pelia azul Que fuera capaz de replicarla No creí que fuera tan fácil Oye Recordaste cerrar la puerta del apartamento, ¿verdad? Sí, lo hice ¿Con llave? Sí ¿Y recordaste quitar la llave de la puerta? Tu silencio me reconforta ¿Quieren un poco? ¿De dónde sacaste eso? Ah, de por allá ¡Ey! ¡Ese era mi elote! ¡Oh, sacaste boleta ahora! ¡Oh! ¡Oh, llamo los elotes! Y si me vuelves a pegar así Te vuelvo a quitar toda tu fuerza Y si mi bilbis y pigir Te juro que esta humillación me la pagas Los dioses de otros universos son muy interesantes Tú guarda silencio Eres igual de fastidioso que esta ridícula ¡Ya deja de seguirnos! No puedo hacer eso Debo estar contigo hasta que se termine la libreta O hasta que mueras Y ese día Anotaré tu nombre en mi death note ¿Es por esa tonta libreta? Te la puedes llevar si con eso te largas No, Black Debemos llevárnosla para que no la vuelva a dejar aquí Además, si renuncias a la propiedad de la libreta Puede dejarla otra vez Y si la destruyes Podrías simplemente conseguir otra Y no servirá de nada haber venido Vamos a guardarla con nosotros hasta regresar con Athena ¿Y no sería más fácil si lo eliminamos? Un Hakai pa'l río No, Black Aquí no es Latinoamérica No nos corresponde matar a otros dioses Puede que me desagraden los Shinigamis Pero está prohibido matarlos ¡Qué fastidio es todo esto! Vamos por la libreta para alargarnos de aquí Y que este se nos despegue Y ahora tomo una fritura y la como ¡Ey! ¡Esos eran mis papitos! Así que... regresaron ¿Y tú qué haces aquí? Estaba esperando su regreso Desde que aparecieron en la escuela Me parecieron muy sospechosos ¿Quién viene a una escuela de paga A pedir sillas con ropa del Conalep? Y lo más importante Por mejor que sea su disfraz Cometieron un grave error al elegir el Conalep ¿Error? ¿Qué dices? Nuestros disfraces fueron perfectos Excepto por un detalle La mujer no estaba embarazada ¡Ay! ¡Se me ha herido! Así que lo seguí Escuché lo que hablaban sobre distraerme Para que no tomara la libreta Y una vez que hice los preparativos Conseguí que la policía Atendiera rápidamente su caso de violencia marital ¡No somos esposos! Entonces, después de observarlos Y notar sus constantes discusiones Supe que eventualmente te funarían en Twitter Y cuando leí el tuit Yo le di retuit con el comentario Yo sí te creo, amiga Solo era cuestión de tiempo Para que se hiciera tendencia Y la policía se viera obligada a actuar Una vez que conseguí que fueran Entré para tomar la libreta Y ahora que probé que es real ¡La utilizaré para crear un nuevo mundo! Obviamente También te veo a ti Shinigami Deja a este par y únete a mí De cualquier forma Estoy por escribir sus nombres Además ¡Yo sí sé inglés! ¡Oh! Me pregunto cómo harán para recuperar la libreta Ambos están en una situación de desventaja El primero en descuidarse morirá Esto va a ser muy interesante Eso fue mucho más anticlimático De lo que esperaba ¿Y qué esperabas? Es un simple humano Por alguna razón siento Que me robaron dos temporadas Bueno, ya está Vámonos Creerá que todo fue un sueño ¡Espera, espera! ¡Esto es por comerse mis popitos! ¡Crear agua! ¡Estúpida! ¡Mi pelo! ¡Idiota! Ya Vámonos de aquí Oh Me dejaron Bueno Será por el camino largo Fue bueno mientras duró Adiós Light Lo nuestro pudo ser especial ¿Qué? ¿Todo fue un sueño? Claro ¿Cómo podría ser real Una libreta que mata personas Y una chica del Conalef Que no esté embarazada? Y además casada con Goku ¡Qué tontería! Un momento Mis Mis sábanas Esto no me pasaba Desde los ocho años Creo Que no volveré a ver Dragon Ball Super Antes de dormir Bien Con eso podemos dar Por completada La misión No tan rápido Aqua ¿No te acabo de decir Que me las pagarías? Eh Espera Black ¿Qué me vas a hacer Si me pegaste? No No te voy a golpear Pero te voy a dar El castigo Que no te dieron Tus padres Así aprenderás A comportarte Eres una basura Vaya Parece que a los vecinos Les encantó El último video No han dejado De aplaudir En toda la noche Lo hiciste bien Ansu Lo hiciste bien Oigan Ya regresé La próxima No me dejen atr... ¿Quién es el amo aquí? ¿Eh? ¿Quién? Dilo ¡Dilo! ¡Tú lo eres! ¡Tú lo eres! Eh... Perdón por interrumpirlos Continúen ¡Espera! No es lo que parece ¡Aaah! 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 ¡Pssst! Oye Black ¿Te interesan unos ojos de Shinigami? ¡Jejeje! ¿Qué? ¡No! Estoy harto de este Shinigami ¿Dejará de seguirme si le doy la libreta a Aqua? Supongo que no tengo nada que perder Un momento Creo que tengo una idea para librarme de los dos ¡Aqua! Toma, te la regalo Ponle tu nombre para que no se te pierda Ay, Black, gracias, qué considerado Sabía que te disculparías de algún modo por lo de ayer Ahora ya no puedes verme ¡Auch! ¿Se te pegó su idiotez o qué? Listo, Aqua Y esta vez sí lo escribí bien 40 segundos después ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muere? ¡Black! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Finalmente Uy, estuvo cerca Ese no fue tan fuerte como el de la última vez ¿Eh? Oye tú, explica ¿Qué acaba de pasar? Creo que simplemente no puede morir por ser una diosa Y ese ataque al corazón parece que tuvo más que ver con sus niveles de colesterol que con la Death Note Maldición Maldición Debe ser por toda la grasa que siempre come Y esa hamburguesa gigante de ayer ¡Aqua! ¡Hasta para morirte eres una inútil! Oh, qué desperdicio de páginas Oye, ¿no compraste lotes? Esas cosas están muy buenas ¿Quieres dejar de seguirme a todos lados? Y no me hables en la calle Van a pensar que estoy loco Y no, no compré lotes Oh, qué pena Lo siento Son las reglas de la Death Note Te ignoraré Oye, creo que ella me está mirando ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Oye, ¿puedes verme? Hola Hola Oye, te estoy hablando Ay, el autobús está tardando mucho Creo que pediré un taxi ¿Qué diablo será eso? Lo vi Juro que sí lo vi Qué chiquilla tan grosera Oye, estoy seguro que me viste ¿De casualidad no tocaste una libreta negra? Oye, oye Ay, carajo Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo ¿Por qué diablos este puede tocarme? Oye Ay, tengo hambre Creo que iré por un elote Oh, genial Te acompaño Todavía me sigue Oye Si me das el elote Te dejo en paz Ay, qué torpe soy Ay, me tropiezo y mi elote saldrá volando a la derecha Hey, gracias Mira, me regalaron un elote Black Oh, qué fastidio Yo me largo Ay, otra vez me dejó Olvida esta bolsa Oye Oye No me puedo ir contigo Tengo una libreta con la que podrías hacer cosas muy grandes Lo que vi hoy era horrible Tendré pesadillas Ya regresé, Aqua Ahora Black Bienvenido Fue buena idea quedarnos un poco más en este mundo tan pacífico para descansar un poco, ¿no? Supongo que sí Al menos puedo entrenar y no quebrarme la cabeza con más situaciones ridículas ¿Quieres que te prepare la cena, querido? No me llames así Claro, claro Por cierto, ¿dónde está Ryuk? Lo dejé en la otra punta del mundo Vuela muy lento y ya me tenía harto Así que lo dejaste para que estuviéramos solos, ¿eh? Tal vez quieras que nos demos otro baño juntos Deja de fastidiar Ya sé, ya sé No se me olvida que eres un rarito afeminado ¿Sabes, Aqua? Ya estoy harto de que me llames rarito afeminado ¿Y qué piensas hacer, eh? ¿Rarito? Lo que debí haber hecho desde la primera vez que me llamaste así, mujer Espera, espera Black Tú me orillaste a esto, Aqua ¿Acaso un afeminado? ¡Ay! 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 ¡Es enorme! ¿Acaso un afeminado podría traer los mejores baguettes de París y el mejor vino añejado por 700 años en esta línea temporal? ¡Claro que no! ¡Eres el mejor! ¡Qué hombre tan varonil! Por supuesto, así que cómetelo todo Sabía que si ya no sellaba tu anillo del tiempo, lo usaría sabiamente La tonta no tiene idea de que su comida está echada a perder y la mía no Ahora, para que no sospeche, me la voy a comer ¡Qué listo que sos, Black! Veo que ahora tienen otro compañero ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué onda, Athena? ¿Ya separó Sella de la silla? ¡Jejeje! 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 Es broma, ¿cómo está? Si lo quieres, te lo puedes quedar Solo come un tipo de cosas Y lo debes sacar a pasear una vez al día para que no se ponga a fastidiar Oye, no hables de mí como una mascota Podría escribir tu nombre y se acabó Así de fácil, Black ¿Me estás amenazando? Déjame decirte una cosa En este lugar tengo todos mis poderes de vuelta Te reto a intentarlo Pero a diferencia tuya A mí me tomaría una milésima de segundo eliminarte Athena me debe una Así que aunque no pueda eliminar a Aqua No hay diferencia si tú desapareces o no ¡Maldito Shinigami! ¡Aaah! ¡No! ¡Cielos! ¡Se volvió Seinen de golpe! De cualquier forma, no puedo quedármelo, Black Es mejor que ustedes se lo lleven Después de todo, es parte de su trabajo ¡Bueno, como sea! ¿Ahora qué tenemos que hacer? Y de paso, deja que Aqua vaya al baño ¡Tiene rato que huele mal aquí! ¡Los dioses! ¡No vamos al baño! ¿Y qué insinuas con eso, grosero? ¡Yo huelo a limón! Sí, sí, lo que digas Athena ¿A dónde nos mandarás ahora? Bueno Las cosas están un poco fuera de control ahora Hay un antiguo mal que despertó varias décadas antes de lo que debía en cierto universo Lo cual está provocando cambios muy peligrosos Y de no arreglarse, podría haber millones de víctimas Es curioso En este mundo se sienten varios poderes elevados en diferentes direcciones Hmm... Pero los más altos están por allá ¡Veamos! ¡Aquí se apesto! ¡Hay muchos seres malignos y no muertos! ¿Segura que no eres tú la que huele mal? Bueno, veamos los más fuertes Esta no es Esta no es Y este está hecho piedra y en trocitos Solo queda un par Por suerte están juntos Mira, deben ser esos y ya están peleando Sí, sí, lo que sea ¿Qué cosa están haciendo? ¿Corriendo en una cancha infinita o tal vez basquetbol? ¿Jugando con cartas, una competencia de cocina? ¿O están apostando otra vez? Hmm... No, se están dando de golpes y lanzándose poderes ¿Qué, qué dijiste? Sí, que están golpeando y lanzando poderes ¿Están peleando de verdad? ¡Suéltame! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Que me sueltes Aqua! ¡Es de mal gusto interrumpir una pelea! ¡Tenemos que esperar a ver quién gana! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah... Ahora me vendría bien tu ayuda, Cesar No es para nada tan fuerte como Kars Pero... ¿Qué pasa, Joseph? Parece que ya estás cansado No le estás haciendo justicia a tu sangre ¡Ya, Star! ¿No lo crees? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dio! ¡No creas que me daré por vencido! ¡Lucharé hasta agotar mi último jamón! ¡Oh! ¡Eso es! Y ahora dirás... ¡Honra el apellido de tu familia, Joseph Jostar! ¡Y muere con él! ¡Honra el apellido de tu familia, Joseph Jostar y muere! ¡Toma esto, Dio! ¡Es hasta la última gota de mi jamón! ¡Hermit Purple! ¡Voy! ¡Pobre mesio! ¡Entérate! ¡Los verdaderos poderes del gran Dio! ¡Que lo llevarán a dominar el mundo! ¡Sardo! El jamón pudo haberme traído problemas hace décadas Pero actualmente soy invencible, Joseph Fuiste un digno rival Y ahora que morirás ¡No habrá nadie que pueda oponerse! ¡ AGAIN! ¡Jajajajajaja! ¡ĄJajajajajajajajajaja! Oh... ¡Es verdad! ¡No puedo tocarte! Pero eso no es problema ¡Con mi STAND! ¡¡Saurdo! De esta manera no te desangrarás tan rápido Y podré beber la mayoría de tu sangre Adiós Joseph Joseph Ahora formarás parte de mí Hey, tú, mortal Ya que terminaste con ese sujeto Llegó mi turno ¿Mortal? Yo abandoné mi humanidad hace mucho tiempo Ahora soy inmortal Drogon Zuba Me da lo mismo Ver a un humano tan arrogante Solo hace que tenga más ganas de romperte la cara Oh, lamentarás decir eso Mientras te acercas tan despreocupadamente hacia mí No puedo patearte el trasero si no me acerco Ho, ho Tenemos a alguien muy valiente Hoy estúpido No preferiría ser parte de mis hombres Tengo un imperio que crear en este mundo ¿Quién te crees? ¿Freezer? No sé quién diablo sea Freezer Pero te aseguro que te arrepentirás Oye ¿Cuánto tiempo estaremos caminando así? Me trae malos recuerdos al avanzar y no llegar a un punto final No lo sé Solo acostúmbrate Y no olvides posar Cielos No sé si interrumpirlos o dejarlos hacer más referencias Ya estoy harto de seguir las reglas de cada mundo Si aquí se pelea Entonces te mostraré las del mío ¡Preparate! ¡Aaaaaaah! ¡Jajaji! ¡Sardo! ¡Alto ahí! ¡Deténganse los dos! ¿Esta mujer? ¿Qué diablos quieres ahora, idiota? ¿No ves que por fin voy a tener una pelea interesante? ¿Esta mujer no se le ve la gran cosa? ¿Pero tiene un stand con ella? Sé que tienes muchas ganas de pelear, pero no puedo estar tan cerca de un asqueroso no muerto Sin querer partirle también su horrible cara No solo es estúpida y vulgar Sino que también puede ser agresiva Creo que la dejaré encargarse de esto Con suerte, él la eliminará por mí Y después yo lo destruiré a él Mujer, no sé si creas que tú es tan superior al mío Pero déjame decirte Que luce extremadamente frágil ¡Al igual que tú! ¿Están? Ah, puedes verme Qué extraño Oh, qué extraño ¿Tú están puede hablar? Imagino que puedes ver al mío ¿No? ¡Claro que puedo verlo! Mis ojos son los de una diosa Yo no veo nada Pero puedo sentir como manifiesta su ki al lado Dices que eso que te acompaña no es un stand ¿Pero puedes ver el mío? Así es Este es Ryuk Hola, soy un Shinigami Oye ¿No te interesan unos ojos de Shinigami? ¿Un Shinigami? Él no tocó la libreta ¿Por qué se los ofreces? Jeje, es que no mentía cuando dijo que era inmortal Por lo que veo, sus años de vida naturales parecen ilimitados Si me diera la mitad, no tendría que trabajar nunca más Veo que solo son un par de locos Y aún están defectuosos Oye La única defectuosa y loca aquí es ella ¿Tú también me vas a decir de cosas? Ya es suficiente Mujer Será mejor que vuelvas a la cocina Pero cuando acabe con ellos Puedes venir conmigo Expulsar no a muertos No va 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 Ay, mis poderes no funcionaron en él ¿Qué hacemos? Ah, yo creo que sí le afectó Incluso dijo O algo así Jejejeje Fue gracioso Sí, se ve que le dolió Maldita mujer Te voy a despedazar Expulsar no muertos celestial No No va No, no, no No va No, no Ay, ¿qué vamos a hacer? Tampoco eso le afectó nada Siento pena por él Sí De hecho Parece que está agonizando Si quieren Puedo anotar su nombre Y me quedo con la vida infinita Ah, ¿tú también? Primero esta idiota me quita la oportunidad de tener una pelea de verdad ¿Y ahora tú quieres robarme la kill? Por lo menos déjenme eso a mí Ryuk, no seas campero Déjenmelo a mí Y les regalo unos ojos de Shinigami Deja de ofrecerle tus porquerías a todo el mundo Tantas tonterías desde que te conocí Y cuando al fin iba a tener un buen combate ¡Me dejas sin él! No es mi culpa Además no le afectaron nada a mis poderes Malditos locos La tipa casi me mata Y el otro sujeto Parece ser más fuerte Por como la trata No me arriesgaré Y lo asesinaré mientras está distraído ¡Selardo! ¡Dragos, suba! ¡Nah! ¡Jajajajaja! 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 ¡Mi Manomatona! ¿Escuchaste eso, Aqua? ¡Ya no sirve su Manomatona! ¿Cómo va a pelear conmigo? ¡Cúralo ahora mismo! ¡No voy a curar un asqueroso no muerto! ¡Yiugh! ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Malditos! ¡Se están burlando de mí! ¡En ese caso! ¡Sauhardoooo! ¡Aaah! ¡Mi otra mano matona! ¡Zobardo! ¡Aaah! ¡Mi pierna matona! ¡Gusano engreído! ¡Oh! ¡Se regeneró! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh! ¿Quieres que te regrese tu fuerza, Black? No, gracias. Quiero disfrutar de la pelea. ¡Oh! ¡Creo que estás muy confiado! ¡Te arrepentirás! ¡Ahora soy mucho más fuerte! Espero no me decepciones. Al fin tendré un gran respiro. ¿Un gran respiro? ¿Estará insinuando que también puede usar Hammond? No. Ya lo toqué un par de veces y no pasó nada. Pero pudo ser porque detuve el tiempo y no lo estaba usando. Ahora que soy una suerte, seguramente planea que lo toque. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu plan era muy bueno! ¡Pero no sirvió de nada! ¡Ahora que me di cuenta! ¿Plan? ¡Ja, ja, ja! ¡Lamentablemente para ti no necesitaré tocarte! ¡Será duelo a muerte con cuchillos! ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es eso? ¡No lo entiendo! Ah, creo que van a pelear a muerte con cuchillos. Bueno, mientras no sea un duelo de cartas... ¡Sardo! Esto pudo ser más divertido, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! 10, 9, 8, 7... ¡Dame una S! S. ¡Dame una A! ¡A! ¡Dame una M! Oh, oye... Creo que lo estás deletreando mal. ¿De verdad? ¡Como sea! ¡Ánimo Black! ¡A ganar! ¿Qué? ¡N-Nani! Oh, se sorprendió tanto que hasta volvió a hablar en japonés. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué ellos pueden moverse en el tiempo detenido? ¿Acaso ella tiene el mismo tipo de stand que yo? ¡Ja! ¡Creíste que era una usuaria del mismo tipo de stand que tú! ¡Pero era yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aqua! ¡Mujer! ¡No te estés robando mis memes! Bueno, qué decepcionante fue esto. Estos sujetos son... ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Maldición! ¿Cómo puede ser tan... ¡Ah! ¡Maldito sea! Solo espera que... ¡Ah! ¡Maldito hijo de...! ¡Ah! ¿Qué consejo me daría Jótaro en este momento? Recuerda, Dio. Si alguna vez te golpean consecutivamente la cara, solo tienes que... ¡Ah! ¡Duele! ¡Maldición! ¡Se supone que debería ser invencible! ¿Qué no planeas esquivar? ¡Ah, sí! Y ese fue el consejo que Jótaro me dio. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ya me estoy aburriendo! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¡Se supone que debería ser invencible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tráiganle una semilla del ermitaño a la niña! ¡Siente el poder de mi Zahogardo! ¡No, no, 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 no! ¡Maldición! ¡Ah! Eso lo sentí un poco ¿Por qué no me muestras de que mas eres capaz? ¡¡¡¡SIENCIO!" Creí que esto seria más divertido Pero bueno, al menos fue mejor que volver a tener que hacer alguna ridiculez Voy a acabarte En la cara Ni se te ocurra volver a regenerarte Black, necesito ayuda No puedes aguantarte Solo tardaré un segundo ¡Ya no aguanto! ¡Maldición! Ryu, quédate aquí Ya volvemos ¿Y qué suelen hacer por aquí? Veo que te diste cuenta que aunque escaparas Podría encontrarte sin problemas Es bueno que aceptes tu final ¡Maldición! Si pudiera absorber sangre más poderosa que la de los Jawsar Podría eliminarte ¿Qué dices? Si tuviera sangre de alguien poderoso, ¿podría ser un reto? ¡Espera! He visto suficiente a Dragon Ball para saber que a su lado Saiyajin Va a ser una tontería Bueno, si tanto lo quieres Dame eso del suelo Asqueroso mortal Humíllate Y cae más bajo de lo que ya estás Aprende tu lugar ¡Ay! Sabía que haría una tontería ¡No, Black! ¡Elimínalo! ¡No sabemos qué puede pasar si bebe la sangre de un Saiyajin que tiene Kimi Vino! ¿Quién te crees tú para decirme que hago tonterías? Te devolveré esta humillación ¡No, un bastardo! Ahora tu siguiente línea será ¡Dragón Zubo! Espero que no me la cobren Luego de matarte Me comeré a tu mujer Se nota que su sangre también es especial No te lo recomiendo Ya la chupó el Dabora ¡No estés jugando conmigo! ¡Zabardo! Black ¿Sabes cuál es el día que más debes cuidar? ¡El día atrás! ¡Dragón! ¡Gracias mágo! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡H elevenos tah teşekkür ¡Dababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab ¡Seguramente consiga el poder para dominar el universo entero! ¡Ahora muere! ¡Zawardo! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Zawardo! ¡Mi corazón! ¡Qué demonios! Perdona, normalmente no me metería, pero como eres inmortal, sabía que el paro cardíaco no te mataría ya que tu tiempo de vida es ilimitado. Como no va en contra de las reglas, tenía curiosidad por probar si podía quedarme con los años ilimitados si escribiera tu nombre Dio Brando, pero parece que si no mueres nos sirve una lástima. Bueno, Black, continúa. Eres un entrometido, Ryuk. La próxima vez que hagas algo así, no lo dejaré pasar. ¡Qué demonios! ¡Tú puedes! ¡En el tiempo! ¡Detenido! Al principio no. Seguramente por este cuerpo mortal. Aunque podía verlo todo, parece que solamente necesitaba acostumbrarme. Podría usar el anillo del tiempo también, pero era más divertido hacerlo yo mismo. Déjame contarte algo. Hace un tiempo me hablaron de ti. De hecho, me dieron algo para enfrentarme específicamente a ti. Y aunque me parece absurdo, solo te lo mostraré para que entiendas que nunca tuviste oportunidad. ¿Otro stamp? En realidad... El sujeto que provocó todo esto fue... Creo que su nombre era... Dio. Alguien más trajo mi alma de nuevo al mundo mortal, pero Dio me implantó una especie de parásito, a cual lo destruyó cuando evitó que el juego de las sombras se completara. Así que Dio, mientras no se trate de otro ridículo juego, no me molestaría eliminarlo. Imposible. Él tiene algo que llaman... Stand. Cuando intenté evitar que me atacara, me detuvo con ese poder. Yo no podía tocarlo y el maldito no aceptó jugar un juego de cartas para niños. ¡Estaba loco! Pero pude utilizar los poderes de mi artículo del milenio para materializar a mi mago oscuro. Él creyó que era un stand y me forzó a estar en su bando. ¿Me puedes prestar esa cosa un momento? ¿Mi rompecabezas? Claro. Entiendo. Así es como funciona esto. Los mortales son tan repugnantes. ¡Espera, Black! ¡Expulsar no muertos! Las almas que se usaron para crear el rompecabezas del milenio ahora descansen en paz. ¿De verdad? ¿Podrías repetirlo con los demás artículos del milenio, por favor? Quisiera quitarme ese peso de encima. Lo que hizo mi padre fue terrible. ¡Claro! Solo llévame por ahí. Las creaciones de los mortales son muy básicas. Con mis poderes de Kaioshin, puedo replicarla fácilmente. Materializar el alma de esta carta es sencillo. Como te dije, nunca tuviste oportunidad. Ahora mismo tienes una fuerza casi comparable a la mía. Sí, pero yo nací siendo un dios. Un Kaiosama que superó a cualquier Kaioshin. Poseo millones de años de existencia, conocimiento y técnicas. Además de todas las que este cuerpo aprendió. Entre ellas... Kaioken. Te compadezco. Un mortal que deseaba ser un dios. Su existencia es un gran pecado para los dioses de verdad. Hasta esa tonta es más digna que tú de esa posición. Yo te mostraré tu lugar. ¿Qué te parece ser eliminado en un bello sitio? Esto se llama Kai Kai. Puedo ir a cualquier parte del universo. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el lugar? Vamos a ver. ¿Qué paisaje tan triste? ¿Te falta el aire? ¿Qué tal si creamos las condiciones adecuadas para la vida en este planeta? Ese fue mi trabajo al ascender y aprender de un supremo Kaiosama después de todo. Un poco de atmósfera, agua y tierra fértil. Vaya. ¿Te estás congelando? Quizás te guste más el sol. ¿Qué te parece? Te estás muriendo, ¿verdad? Claro, eres un vampiro después de todo. Veo que beber la sangre de ese tipo y la mía hace que resistas un poco la luz del sol. Pero te sigues estimulando. Te haría un favor. Y te eliminaré en el lugar donde intentaste desafiar a un dios. No, permitiré que... ¡Sauberdo! Es muy terco. Yo gané, Black. ¿No te suena este lugar? Es donde iniciamos a pelear. ¿Y qué? Me enviaste justo a donde quería. Con la sangre de esta mujer, seré más poderoso que todo ser en este universo. Yo no haría eso si fuera tú. Seguramente ya se echó a perder. ¿Qué está pasando? Sabía que esa tonta era tóxica para la salud. ¡Ey! ¡Despierta, idiota! ¡Ya terminamos! ¡Muévete! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué estoy...? ¿Por qué me duele todo? ¿Y qué es esta muerte en mi cuerpo? ¿Qué le pasó a mi ropa? ¿Por qué todo alrededor está destruido? ¿Qué hicimos anoche? ¿Te vas a hacer responsable? Cállate. Terminamos aquí. Vámonos. ¿Cómo? ¿Sí ganamos? Pensé que se te habían subido las hormonas, Saiyajin, e íbamos a ocupar otro capítulo. Bueno, está bien. Antes de irnos, déjame revivir a Joseph. ¡Pobrecito! 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 ¡Pero ni siquiera así podrán derrotarme! ¡Pobrecito! 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 ¡Imposible! ¡Debería ser invencible! Y bueno, este fue el capítulo número 3 de las aventuras de Black Aqua o Dragon Suba. Y en un tiempo récord. Más de una hora en menos de un mes y medio. Nos merecemos un premio, ¿no? Yo creo que sí, estuvimos trabajando prácticamente de mediodía a 6 de la mañana todo el tiempo. Incluido Navidad y demás días. No te vayas todavía, que como siempre te dejamos una escena post-crédito si no te la puedes perder. Además de, claro, nuestro premio por habernos esforzado tanto, ¿no? Yo creo que pueden hacer que este video llegue a más de 120 mil likes. El primero ya va a alcanzar los 100 mil. Y no olvides pasarte a los canales de Maverick y Happy que estuvimos sufriendo todos durante estos días. Y se merecen su recompensa. No olviden darles las gracias. Gracias a todos por el apoyo a la serie. No te vayas sin dejarnos tu like y pasarte a los demás canales, que encontrarás todos en la descripción y en el comentario fijado. Si quieres seguir apoyándonos, recuerda que puedes hacerte miembro del canal. O también están las demás opciones. De forma gratuita nos puedes apoyar viendo los comerciales del video. Compártelo con tus amigos para que más se enteren de esta serie. Como saben, esto me sale bastante gustoso, pero con todo gusto se lo traemos a todos ustedes. Ya que su recepción ha sido bastante buena. Muchísimas gracias. Curiosamente, cada capítulo ha salido casi justo cuando el anterior supera el millón de vistas. ¿Pasará también con el 4? No lo sabemos. Recuerda que también para apoyar puedes registrarte en la aplicación de Project Z con el código ANSUTO de forma gratuita y así nos pueden seguir patrocinando. Esa es otra forma de apoyar a la serie. No olviden ir a los canales de nuestros amigos que hacen esto posible. El canal de Maverick, quien se encarga de las fotografías, edición de efectos y el stop motion. Hay Happy, quien es el encargado de que toda la música y sonidos, efectos y demás estén bien balanceados. Además de crear los covers como el del opening de este capítulo y el pasado. Todo el ANSU team que ayuda a recortar las fotografías. Y a los participantes que dan voz a los personajes que en su mayoría son oficiales. Y los que no son actores oficiales tienen un gran talento. Como el señor Julio y el buen Cheetos. Y claro, a Oscar y Sebastián de ayuda mundial. ¿Quién pensaría que aparecerían en este capítulo? Muchísimas gracias a todos los que aportaron en el capítulo pasado. A todos aquellos que dieron super chats. Super gracias. Y a los que son miembros del canal y continúan apoyándonos a solventar los gastos. Un agradecimiento para todos ustedes. Y como saben, el capítulo para miembros tuvo algunas cosas adicionales. Espero lo hayan disfrutado y también su ventaja de verlo antes que nadie. Y entonces, ¿quieren segunda temporada? Pueden dejarlo en los comentarios y también que parte del video les ha gustado más. Sin más, repetirles muchas gracias. Compartir con sus amigos y nos vemos muy pronto. Y no olviden también ver los videos normales, que así es como sale el presupuesto también para los capítulos stop motion en general. Y nada, un abrazo con cariño de Hapi, Hanzu, Maverick, Aqua Black, el Cheetos, la Nicole, el Julio, el Jotaro que también participó, el Santi que es Black y hasta la siguiente. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Los queremos mucho! ¡Chao! ¡Malditos mortales! ¡Estaba a punto de...! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Qué horas crees que son estas para llegar, Black? Yo... solo... tenía trabajo. ¿Trabajo? Ya me dijo Ryuk, ¿a dónde has estado yendo todas las noches? Te escapas con tus amigotes a otras líneas temporales y te pones a eliminar diferentes versiones de Goku, ¿verdad? ¿Para eso me pediste que te hiciera la máscara y te regresara tu fuerza? ¡Maldito Ryuk, hablador! ¡Se supone que tenía que cubrirme! ¿Y qué fue esa forma de llegar? ¿Ve lo lastimado que estás y ese cabello... ¿Te creció cola? Puedo explicarlo. ¡Nada de explicarlo! ¡Te me destransformas! ¡Ya! Ok... Te acabaron tus salidas a escondidas. ¡Mira nada más cómo te dejaron! ¿Por lo menos ganaste? No... hicieron trampa... usaron la fusión... ¡Ah, claro! Hicieron trampa porque usaron las mecánicas de su universo, ¿no? ¡Pero yo los derroté a todos individualmente! ¡Sólo mírame hasta conseguir una transformación nueva! ¡Excusas! 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 ¿Qué tiene de nuevo eso? Es lo mismo, pero Rosita... No es lo mismo. Soy... más... divino. ¡Divino será tu castigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tacoa, suéltame! ¡Cállate! ¡Te vienes a la cama ahora! ¡Y desde hoy vas a dormir conmigo! ¡Así no te me vas a escapar! ¡También te quedas castigado sin el anillo del tiempo y no te vuelvo a hacer otra máscara! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya no lo haré! ¡Espero que Atenas se entere! Además, ¿dónde dejaste el pergamino divino que te di? ¡Me dijiste que era para anotar tus deberes! ¿Te lo quito, viejito? ¿Quieres que te acompañe para que te lo devuelva? ¡Ya suéltame! ¡Y fuego, Guetta! ¿Qué? ¿Te ganó un Guetta? ¡Maldito Ryuk! ¡Esta me la pagas!